La producción es Elber, Elber Records Disfruta este día que se acabará pronto Un poco de meri, quien escuchando hip hop de fondo Cada rincón de tu cuerpo es lo que ahora estoy besando Llegando al éxtasis, es lo que yo estoy relatando Mi mente ya contó más de 1300 beats De alguna manera no puedo dejarlo De escribir en estas noches que me deleito en este instrumental No se puede conciliar el sueño con este buen traje En la habitación puedo decirte mil poemas Y tal vez después de un rato pueda yo tocar tu cadera Oh nena, escucha lo que escribo el día de mañana Ni creas que yo seré quien me despide Relitarios marcados que hacen juego con tus ojos Empecemos este juego y a quitar esos cerrojos ¿Dónde es el lápiz labial que te he impregnado por tus besos? Si he de empezar, pongámonos de una vez traviesos Preparas un par de copas llenas de vino fruto Prendes un cigarro para perder el sentido De uno de tantos momentos que tú nunca habías vivido Da igual, solo es un momento No fue culpa del desnudo Este día que se acabará pronto Un poco de meri, quien escuchando hip hop de fondo Cada rincón de tu cuerpo es lo que ahora estoy pasando Llegando al éxtasis, en lo que yo estoy relatando Disfruta este día que se acabará pronto Un poco de meri, quien escuchando hip hop de fondo Cada rincón de tu cuerpo es lo que ahora estoy pasando Llegando al éxtasis, en lo que yo estoy relatando Tiempo sí, delicados, pétalos en tu cuerpo Calentamente en aquel dulce y magnífico Recuerdo un cigarro entre mis labios Dicen más de un solo verso Si es de esos viejos momentos que no veo tu regreso Relatando la poesía que yo alguna vez viví Mira, acércate más y no me preguntes por mí No hace falta que te cuente aquella triste vieja historia Esta noche es nuestra nena, no hace falta la memoria Nada de sentimientos ni palabras de apego No me digas tu nombre ni tu dirección de correo El día que termina, parate, leitar este momento Y al cruzar esa puerta no me digas hasta luego No importa las veces que te pierda O los anhelos con los que despiertas Como eres mi fantasía más concreta Con un cigarro entre mis labios Para que tú vuelvas